Ok, hola a todos amigos, bueno regresamos con otra competición de el enfrentamiento entre el Elite Clasher y Legion CR El primer enfrentamiento va a ser Charlie de parte del Elite Clasher y de Legion va a ser Julián CR Entonces vamos a preguntar a los Vans Hoy hay un pequeño cambio, entonces vamos a modificar el nombre que empieza con Santiago Vamos a preguntar a los Vans Ok, ya estamos preguntando a los Vaneos, ahora vamos a esperar a Santiago que nos conteste su primer Vaneo Y bueno, vamos a ver como sale esto Va a Santiago de parte de Elite Clasher Bueno, estamos preguntando a Santiago, está un poco Curioso porque pues ya compitió Santiago la otra vez y bueno, está preguntando lo mismo igual Entonces vamos a A ver qué pasa Porque no vanean, no dicen nada y se está tardando Entonces quería un poco de fluidez, quería terminar rápido este directo y bueno Aquí Francisco Vilota dice vamos Elite Un saludo para el clan Elite Clasher Para el clan Legion CR y para todos los clanes que están participando en la liga Y bueno, vamos a ver, no se deciden O sea, no se deciden los Vaneos ni nada Saludos Jonathan Este Y bueno No sé, o sea, no se apuran Este, no sé Necesito Ok Ok, ya bañó Coyete, ya bañó Ok Ok Ya le estamos preguntando a Julián Bueno, ok Infierno Torre Infierno Bueno Vamos a preguntar si es Dragón O Torre Sí, sí Se va a preguntar porque puede haber una pequeña confusión Saludos Sergio Dice que suelta a los clanes Ok Torre Infierno Vamos a decirle a Santiago que mande partida Para que empiece el primer enfrentamiento Bueno, vamos a ver qué mazos nos presentan de parte de Santiago Elite Clasher y Julián de Legion CR ¿No? Entonces Vamos a ver Y ya ha empezado El combate ya Vamos a ir a ver El enfrentamiento entre Santiago y Julián Vamos a ver qué mazos nos presentan Espero sean muy entretenidos Estas batallas Espero y haya mucho Más que nada nivel de competitividad Y bueno Vamos a ver Ahí meto un montapuerco para Quitarle ese horno Muy bien de parte de Santiago Ya que el horno es un Pues se podría decir una estructura muy latosa Y bueno Aquí Julián viene con un manual control Y vamos a ver Santiago con qué viene Por ahorita tiene ventaja Santiago Quemó un poquitito de elixir Pero bueno Vamos a ver Uff, viene con P.E.K.K.A. Uy, ya sé qué mazo trae este Julián Y bueno, aquí Santiago divide Bárbaros Desde la Torre del Rey Y bueno, vamos a ver Con qué más defiende Santiago ese P.E.K.K.A. Porque no creo que vaya a ser suficiente Y bueno, ahí un buen mago eléctrico De parte de Julián Para parar ese montapuerco Y recibir poco daño Desde montapuerco al horno Y bueno Ahí va el P.E.K.A. Casi entero de vida Y eso sí No lo defiende Va a llegar a Torre Pero allá el mago eléctrico Dio dos disparos Y bueno, ahí ese espíritu de fuego También va a llegar Y bueno, hasta ahorita Tiene muy controlada a Julián La partida Este, Santiago Viene con un ciclado de montapuerco No sé No lo hallo muy acto Ese mazo como para Competitivo Ya que Tiene un buen counter Este Este Julián Ya que tiene el P.E.K.A. A lo mucho va a pegar Dos o tres Sí, tres Y pues se emparejó eso Pero básicamente Sí la veo un poco Más complicada para Santiago Espero y Pues me Me haga ver diferente Esto Santiago Y espero y responda Mucho mejor Pero ahí Está recibiendo muchísimo daño De parte del mago eléctrico Muchísimo Entonces ya tiene La Torre Julián A 902 Y Y pues Santiago Solo tiene la Torre A 1742 Y bueno, ahí viene con El moncapuerco Y yo creo que va a meter No, no tenía mago eléctrico Pensé que ya lo había ciclado Pero no No llega el mago eléctrico A ningún lado No sé qué cartas Ale Santiago Bueno, ahí Esa Valkiria No va a durar nada Metió el mago eléctrico Atrás del P.E.K.A. Y bueno Va a estar muy difícil Que Que Santiago gane Ya que con el minero Está haciendo mucho daño Y veneno Y bueno, vamos a ver Cómo prosigue Santiago Ojalá ahí pueda responder De otra manera Mejor Y bueno Hay muy bien tirado Ese moncapuero Pero O sea, no Ella tiene ciclado El P.E.K.A. Y no puede hacer nada Santiago Contra este mazo O sea Lo veo Un poco imposible Ya que este Es muy bueno Ese mazo De minero Contro con P.E.K.A. Que básicamente Se dedica a defender Lo que es con el P.E.K.A. Y ir dañando Con el minero Y veneno La torre Y bueno Ahí no fue también Un excelente horno Entonces Sí, es que Cicla rapidísimo O sea Ni ha mostrado dos cartas Y tiene muy controlada La partida Y ya tiene la torre Ya 300 Ya 200 Ya esto va a ser Partida para Julián Yo creo que Ah Trae bola de fuego Este mazo Este Bueno yo lo tengo Y lo uso con tronco Pero Básicamente Traía bola de fuego Y No pude hacer nada Santiago Con un ciclado De montapuerco Ya que tenía El P.E.K.A. Y bueno Esto sería Punto para Julián Bueno Partida para Julián Y bueno Vamos a ver Vamos a preguntar Los fans A Julián primero Y de ahí Vamos a preguntar El van A Santiago Ya le voy a preguntar A los dos Bueno chicos Tenemos cuatro espectadores Se las agradece A esas cuatro personitas Que estén viendo El directo Espero Y sea entendible La narración Que doy Y bueno Vamos a ver Que banea Sí Y bueno Vamos a ver Porque nadie se decide Ok Banea Horno Santiago Y Julián Baroros Vamos a preguntar Que tipo de baroros Los delitos Los normales Y bueno No sé si vaya a venir Con el mismo mazo De parte De Julián Ya que Santiago le quita el horno Entonces Vamos a preguntar Otro Ahora Pregunta Ok Este Manda Y bueno Vamos a ver Ahora que mazo Nos trae Lo que es De parte De Julián Y bueno Ya empezó La partida Hay que ir a ver Vamos a ver Que mazo Nos presenta Bueno Y espero Y pueda lograr Santiago Para que se ponga Esto más a nivel Más mejor Y bueno Vamos a ver Que mazo Nos presenta Bueno Una serie Una serie Una serie de desventaja Santiago Ya que Yo no sé Por qué Sigue usando Este mazo Si no Ayuda Mucho En lo que Es competición Pero bueno Ahí es Cosa de él Y bueno Vamos a ver Que más Ahí viene Ahí viene Ahí viene con El minero Y muy bien Santiago Adivinando Ese minero Con ese Mago de hielo Y bueno Ahí viene El montapuercos Y bueno Puso torre infierno También es una buena opción Poner esa torre infierno Por el horno Y bueno Todavía la sigo viendo Difícil Para Santiago Ya que llevo Otra vez Ciclado Montapuercos Con Barro de elite Lo veo muy difícil Y bueno Esperemos Y Puede hacer algo Santiago Porque yo si Lo veo difícil Para que gane Vamos a ver Que Que es lo que mete Santiago Hoy no entendí Ese veneno Ahí si Se le puede dificultar Y no Distrajo Al otro Barro de elite Uy Y ahí si va a comer daño Ahí si va a comer daño Muy bien Jugado de parte de Santiago Dividiendo esos barros de elite Puso a pensar muy bien A Que fue Julián Y bueno Eso es torre Wow Muy bien jugado De parte de Santiago Esos barros de elite Divididos Le ayudó mucho Ya que puso a pensar A A lo que fue Julián Que iba Que iba a hacer O sea Que iba a defender Más que nada Y no logró defender Bueno Logró defender Un lado Pero el otro lado No lo logró defender Entonces vamos a ver Si es suficiente Para Para Julián Para Beto O para Santiago Y bueno Y puede llevarse el set O la partida Bueno Vamos a ver Ahí le está montando El push Lo que es Este Julián Ya le metió el veneno Y bueno Yo creo que Esto ya es partida Para Para Santiago Uy Sí que defendió Muy bien Este Sí que atacó Muy bien Perdón Lo que fue Santiago Y logró hacer un gran daño Hasta tirarle la torre Bueno Vamos a ver Ya no pudo hacer nada Ahora sí Julián Y bueno Se Lo confundió realmente Santiago Con eso Cuando dividió los barros delite Lo confundió en totalidad Y bueno Se empata esto Se pone uno a uno Y bueno Vamos a ver Este Vamos a ver Cómo van Cómo sigue todo esto Vamos a preguntar otra vez Van a Julián Porque Porque realmente Santiago respondió primero Y bueno chicos Vamos a ver Cómo sigue esto A ver Qué Quién gana Quién se lleva el primer punto Está muy parejo esto Y bueno Vamos a ver Qué pasa Ya le estoy preguntando El Vans a Julián Le voy a decir Que le pregunte A su capitán Vamos a preguntar Los Vans a los dos Porque nadie contesta Oh wow Jugó muy bien Santiago Esta partida La ganó Por estrategia Realmente Con dividir Esos barros delite Jugó muy bien Por parte de él Lo puedo usar Sí Si no te lo vuelve A banear Sí Recuerden chicos Que los baneos Nada más son por sed Si te banean La torre infierno Y en segundo Te cambian al rayo Pues la torre infierno La podrás usar Sí Entonces Si Santiago Le pregunté Primero a él Pero bueno Ya que Está muy interesantísimo Esto Ok Baneo Valkyria Esto es Lógico Que va a venir Con un cementerio O sea Es lógico O bueno Puede ser Para confundir Pero bueno No creo Y bueno Vamos a ver Que banea Ok Trio de mosqueteras Trio de mosqueteras Manda Manda Julián Bueno Este Se repiten Los bans Este De parte de De Julián Baneó la Valkyria Y de parte de Santiago Baneó el trío De mosqueteras Y bueno Vamos a ver Que masos nos traen A lo mejor Algo más interesante Si Emanuel A los 4-6 Se ganan Clash Royale Grisegracia Dice Esta liga Es de Elite Clashers Si Está compitiendo En esta liga De hecho Pues me está apoyando A mí Que después También estoy en su canal Y bueno Estamos viendo Lo que es La partida Decisiva De parte de Julián Y Santiago Y bueno Yo creo que aquí Viene con un Lo que es Este Julián Se puede decir Lo que es Lo que es Lo que es Como gusten Y bueno Yo creo que Santiago viene Con el mismo Maso Al parecer Pero ahí recibió Un poco de daño De ese montapuerco Y bueno Vamos a ver Creo que ahí Trae ejército de esqueletos Si Uy Buena descarga Y ese Barro de Elite Va a pegar Tuvo que tirar Un barril defensivo Y bueno Como pudo Defendió Julián Y vamos a ver Como prosigue Esta partida Bueno Ya que Santiago tiene Un ciclado De montapuerco Muy rápido Pero no sé No vi si tenía El elixir suficiente Para la torre infierno Muy bien Ese tronco Eliminando La La pequeña pandilla Que quedaba Y esa princesa Y bueno Aquí dice Saludos Saludos A Cristian Javier Dice Si El baneo Es por partida No Es por partida El baneo No es por ser Es por partida Y bueno Muy bien Defendido Con ese espíritu De hielo Y esos barros De elite Y bueno Vamos a ver Tuvo que meter Un cohete Para defender Esos barros de elite Porque realmente La descarga Si le perjudica Ya que Santiago trae Lo que es El tronco En su mazo La descarga Y la bola de fuego Entonces Si tiene una serie De desventaja Contra los barros de elite Buenas flechas Y bueno Ahí viene otra vez El montapuerco Y muy bien Esa torre infierno Era lógico Que tenía Esa torre infierno Y Y se Dice Aquí Adriana Martínez Que el mejor De elite Clasher Es el capitán Manco Yo no sé Quien es el capitán Manco Pero Si gusta Decirlo Adriana Aquí Le comento Al capitán Manco Ahorita Bueno Hay una buena Bula de fuego Para eliminar Esa princesa Y bueno Ahí viene El push Y es que Frena muy bien Ese montapuerco Santiago Con ese espíritu Y él lo Lleva a los elite Y bueno Y tiene que estar Usando lo que es El cohete Para defender Esos barros de elite Bueno es un buen Intercambio 6x6 Pero Ahorita tiene una serie De ventaja De elixir Santiago Yo creo que Ha quemado Un poco Julián Elixir Y bueno Ahí se los Está Tirando la torre A bolas de fuego Bueno no va a hacer No va a hacer nada Julián Yo creo que Esto va a ser Partida Bueno Ya es set Para elite Clashers Y bueno Dice yo puedo Dice Clash Royale Y puedo hacer Yo Eso yo Dime Que puedes hacer Clash Royale Es que no se como Te llames Que quieres hacer Y bueno Ahí este Mete lo que es El montapuerco Y barril Pero no Esto ya es Partida Para Ah no Recuerden que Tiene el cohete Uff Si puede ser Una desventaja Ahí Y bien Ese ejército De esqueletos No me acordaba Que tenía el cohete Es que Santiago No llega a torre Solo está tirando Bolas de fuego O sea Tenía que haber tirado Esa torre Izquierdo Para distraer Lo que era Ese En el puerto Y bueno Aquí dice Quien eres De elite Ah Ok Yo soy Chucha Ok Saludos Chucho Y bueno Set para elite Clashers Muy bien jugado De parte de Santiago Realmente creí Que podía Este Hacer algo más Lo que era Julián Ya que tenía Un excelente mazo Eh Bueno Vamos Uno a cero No me escucho Ya me escucho No me escucho Eh Ok Tú me dices Ahí Se escucha bien Me podrían decir En el directo Si se escucha bien Va el segundo Enfrentamiento Va de parte De elite Clashers No sé Quien vaya Porque me cambiaron El orden Aquí No sé Les pedí El orden bien Y me lo Cambiaron Ok Se escucha bien Fluido Mi voz O Se escucha mal Voy a preguntarle Elite Clashers Quien va Porque me cambiaron El orden No me dijeron Chicos Por los elite Clashers Que estén viendo El El video Este Porfa Si Pueden organizar Eso Otra vez De la organización De quienes van O sea Darmela bien Para que no ocurra Este tipo De problemas Si Ok Gracias Por decirme Que si se escucha bien Ok Viene DC Y De parte De Legión Creo viene Vegeta Vegeta Ok Bueno Viene Creo que DC Ok DC DC ¿Quién? Bueno Viene DC DC Versus Vamos a ver Si es Vegeta Es que Yo no sé Por qué dicen Su nombre Díganme a mí El nombre Del juego Porque Este No No escucho bien No Ok Ok Gracias Gracias No sé No sé Cómo te llames Ya pusiste Y bueno Vamos a ver Quién va Si va Vegeta No es que no me contesta Ok Ok Ya Va DC De parte de Elite Clashers Y va Y va Vegeta De Legión CR Si Entonces Vamos a A decorar Ahorita Los nombres Vamos a preguntar Van DC Ok Ok Dizzy Banea El mago eléctrico Es el capitán El capitán Manco Es el mejor Pros Ok Los dos Banean Mago eléctrico Ok Voy a decir Que mande partida DC Bueno vamos a ver Qué mazos nos presentan Chicos De parte de Elite Clashers Y de Legion CR Espero que sea Muy entretenido No sé Si tengan Algunas sugerencias Si narro bien Lo que es La partida Ahí Izat Puso Hola Y una grosería Hola Izat Bueno ya ha empezado La partida Vamos a ver Y bueno Vamos a ver Qué mazos nos presentan Ahí empieza Con un eje Queletillo Y un Espíritu de Hielo Bueno ahí Mete DC Globo Yo creo que Trae congelación DC No sé Ahí metió Para defender Vegeta Lo que es Un bebé dragón Un mega Esbirro Pero esos Esbirros Que tiró Vegeta Van a hacer Un poquito De daño Por el otro lado Bueno vamos a ver Qué más Nos presentan Y bueno ahí Dejó DC que le dañara Ese bebé dragón Su torre Ahorita tiene una serie De ventaja Vegeta Y bueno ahí está El recolector Yo creo que DC que hay congelación No sé Yo creo que no le dio El elixir Para meter Uh Dragón infernal También Y bueno vamos a ver Qué hace Vegeta Ahora Ok un buen rayo Tal vez hubiera esperado No sé Que tirara otra tropa Para dañar dos tropas Una más una Porque Hasta ahorita No ahí están Más o menos el elixir Uh Ahí puede subir un poco de daño Pero bien defendido Logró defender Sacar ese mega Esbirro Ya después de la congelación Entonces si pudo hacer Y dice Y dice La Raffi en crack Dice El mejor youtuber No 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 Cómo crees Bueno pues hago lo posible Chicos Y bueno Vamos a ver Ahí empieza con un globo Y mete el ejército de esqueletos Y bueno Ahí defiende rápidamente De Vegeta Con lo que es Un bebé dragón Y unos esbirros Pero aún así El globo impactó Y bueno Ya dejó la torre A 770 Lo que fue Y bueno Ahí metió el bebé El dragón infernal Para defender Ese baby dragon Y bueno Es que esos esbirros Y ese bebé dragón Le han hecho mucho daño Y bueno Ya le dejó la torre A 382 Vegeta Y bueno Vamos a ver Cómo prosigue esta partida Y bueno Ahí metió una congelación Muy buena congelación Ya que No va a ser No quiere que llegue Ese Golem A lo que fue Su torre Y bueno Ya nada más van dos Ahí Se dividieron Y bueno Es uno Uy ya 6 kilos de bigones Vamos a ver Qué puede hacer aquí Dizzy Para parar este punto No sé si vaya a congelar O que hay muy buen rayo Y bueno Yo creo que Si no hace nada Dizzy Para atacar Puede perder Esa torre Y bueno Yo sabía que iba a ir a atacar Y va a meter congelación Para Para que llegue el globo Y este globo Va a llegar Se queda corto No llegó A impactar Todo La explosión Que da el globo Y bueno Uy ya la tiene Dizzy Dizzy Y Zack También es No crean que Es un poacho Y bueno Vamos a ver Ok Vamos a preguntarle Band A Vegeta Vamos a ir a Dizzy Dizzy Dice Adriana Más de querer Banca ¿Verdad? Dice En la tercera Va Charlie Ok Listo Ya estoy enterado Que en la tercera Va Charlie Y bueno Vamos a ver Que banea Vegeta Y bien jugado De parte Vegeta Ese golem Realmente Es un mazo raro El que llevaba Dizzy Pero Pudo haber sido Efectivo Pero Ya que Tenía Buenas tropas Aéreas También Lo que era Este Vegeta Para parar Su globo Con congelación Y dragón infernal Y vamos a ver Que baneas Dice Que baneas No Tienes que decir Tú Ahora te toca A ti Vegeta Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Que banean Estos chicos Ojalá No tarden mucho Para que Se ha fluido Esto Y terminen Lo más antes Posible Ok Vegeta Banea la torre Infierno Vamos a preguntarle A Dizzy Y bueno Vamos a ver Cómo sigue esto Hay que corregir El marcador Espérenme Es que le puse A Dizzy Y había ganado Vegeta Vegeta ganó Entonces Disculpen Ahorita se le cambia Vamos a ver Este Que banea Dizzy Ok Ok Ya mandó Vegeta Y estaba escribiendo Y bueno Nada más que Se cte Dizzy Y Pro sigue esto Vegeta Será Bueno Ya ha empezado La partida Vamos a ver Vamos a ver Que mazos Nos traen Ahora de parte De Dizzy De Dizzy Clasher Y de Vegeta De Legión Cerro Vamos a ver Que mazos Nos traen Uff Viene creo Con el mismo Mazo Dizzy Viene ahora Con el mazo De Globo Furia No sé Si traga El de 2.5 Algo así Es un mazo Rapidísimo Bueno De ciclado De Globo Rapidísimo Y mira Que daño Le hizo A Lo que fue La torre De Vegeta Bueno Ahí está Un cementerio Muy buenas flechas Vamos a ver Si puede ser Más daño De Vegeta A esta torre Pero si Ya se la está Dejando A 568 Bueno Está muy parejo Fue un buen Intercambio También De Vegeta Pero ahora Tiene una serie Ventaja Del Dizzy De Dizzy Y yo creo Que le va a meter La Julia No sé Pero no Creo que Ya se Luego Pero los Llegó a impactar Y ya Con la explosión De Globo Y el daño Que hizo El Esbirro Ya tiene La torre Vegeta A 310 Y Por parte De Bueno El daño Que ha hecho Vegeta Tiene la torre A 568 Vamos a ver Cómo prosigue Esto Bueno Ahí viene Vegeta Con un P.E.K.A Vamos a ver Ok Viene Larita Batalla Larita Yo creo Que eso Si va a ser Torre Pero no Bien defendido De parte De Vegeta Lo que fue Ese ariete Y bueno Vamos a ver Qué hace Dizzy Para parar Ese P.E.K.A Porque Nada más Le veo Que tiene Lo que es La pandilla Para Terrey Entonces Eso va a ser Torre Para Vegeta Y bueno Vamos a ver Cómo prosigue Esta partida Si gana Vegeta Se pondría Esto Uno a Uno Realmente Esperaba Una Una gran Batalla Muy competitiva Y bueno Ya que He visto Los dos Clanes Y han presentado Un gran Nivel Pero muy bien Ese nuevo Eléctrico Ahí Y no va a llegar Ese globo A ningún lado Y bueno Ahí viene El P.E.K.A Muy bien Esa pandilla Para distraer Ese P.E.K.A O también Ese tronco Y si no hace algo Puede Dañar La torre Con ese P.E.K.A Vegeta Ahí Muy bien Y ese Esa torre Cae Pero La gente Creo que fue Ya innecesario Pero Se comió Mucho daño De parte Del cementerio De Vegeta Y bueno Vamos a ver Cómo prosigue Todo esto Y se Charly Ganará A ver Ahorita Veremos Si Charly Gana Y bueno Ahí viene El Aries Con globo Vamos a ver Qué tal Si llega No va a llegar El otro Pero ese globo Puede llegar Una flecha No sé Por qué Tiro de esa flecha Pues Tiene mucho daño Ahí Pero ya tiene La torre Vegeta Y ya ha ciclado El globo Otra vez O sea Es más Es este rapidísimo Globo Y ahí viene El Aries De batalla Otra vez También Y bueno Ya la torre Y si la tiene A 950 O sea El daño Que ha hecho Él Y Vegeta El daño Que tiene La torre Ahí La tiene A 175 No Esto va a ser Partida Para 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 Vegeta O sea Nada más Que pegue Una esqueletilla No No Pegó Ni Uno Pero Trae Flechas No Y pronto Bueno Vamos a ver Qué Pasa Muy buen Mago eléctrico Ahí para defender Ese globo Y no Esto va a ser Partida Para Para Vegeta No pudo hacer Nada Lisi Yo sé Para qué Tiro El peca Yo digo Que ya debe Tener Así Las flechas No Si Bueno Este Bueno Este sec Se fue para Legión CR Y bueno Esto se empareja Un momento Dice Dice David Hernández Qué pedo Qué onda David Un saludito Y bueno Vamos a ver El tercer enfrentamiento Vamos a ver Vamos a ver Quiénes Vamos a ver Quiénes Siguen Porque Bueno Viene Charly De parte De Elite Clash Ya me acordé Y vamos a ver Ok Va Charly Charly Versus Castrol Vamos a preguntar Les van A Charly Ya después En la segunda Partida Se le pregunta A Castrol Vamos a ver Esto está Muy interesante Se pone Se pone Muy bueno Esto Y bueno Viene Torre Infierno Van a Torre Infierno Y vamos a ver El van de Castrol Charly Ha de venir Con un mazo Fuerte Ya sea Sagues O O golem Ya que ha Baneado La Torre Infierno Y bueno Vamos a ver Me esperemos Ok Castrol Banea El globo Muy bien Vamos a decir Que manda Castrol Muy interesante Los mazos Que presentó DC Pero pues No No los vi Muy altos Dice Adriana Martínez Todos los delite Que pierdan Serán Bancas Contra Chile Bueno Aquí Charly Pide un minuto Ok Listo Vamos a pedir Que manda Otra vez Ok Ya mando Castrol Va a mandar Ahorita Bueno También está De cuando Grosumaz Ya ha mandado Y ha empezado Esto ya Vamos a ver Ahora que mazos Nos presentan Cuando ahí sean Diferentes mazos Y muy entretenidos Más que nada Y bueno Vamos a ver Que Que tiran O quien empieza Tirando Tropas Ok Charly Empieza tirando Lo que es Los espirritos De tres Y bueno Ahí este Claro Ya le apoya A elite Y bueno Un buen tronco Para eliminar Esta pandilla Bueno Ahí bien tirado Castrol Lo que fue De ese ejército Pero puede recibir Daño Si no hace Algo más Ok Este Castrol Lo traigo Más solo De ahí No sé Que más Traiga Lo que es Charly Según sea Un ciclado De montapuerco Bueno Es un ciclado De montapuerco Pero No sé Qué más Qué cartas Más trae O con qué va a acompañar Ese montapuerco Y bueno Ahí metió La hora de esbirros Y bueno Charly Muy bien Un poco Se podría decir Que muy bien Desprendido Entre comillas Ya que Ya que Hizo que No mataron Rápidamente A sus esbirritos Pero bueno Ese horno Va a caer Ahí Muy bien De parte De Charly Ahí metiendo Ese montapuerco Para que no Le llegue Lo que es Esos espíritus De fuego Y bien tiró Ese mago eléctrico Y va a recibir Daño Bien defendido De parte De Castrol Y bueno Está muy parejo Esta partida Vamos a ver Cómo prosigue Esta partida Y quién sale Ganador De esta partida Bueno Ahí viene El barril Muy bien tirado Esos esbirritos De tres Y bueno Vamos a ver Si ya tiene Ciclava Montapuerco Lo va a tirar Sí Lo va a tirar Y esos espíritus De fuego Mataron A esos dos esbirros Y bueno Creo que tampoco Llega el monta Pero ese esbirrito Llega Ok Tiene Una ligera Ventaja Charly Pero bueno Espero y no la desaproveche Y sea Por su partida Y vamos a ver Qué Qué hace Castrol Para Contrarreactar esto Yo creo que Castrol trae Lo que es Un cohete Un cohete Yo lo veo Como que cohete Ahí en la segunda Una carta que le falte Bueno Un buen rayo También Yo creo que Ahí va a meter El Sí Pero también Tiene flechas No lo ha metido No sé Que iba a meter Las flechas Charly Pero Sí es cierto Tiene en mente Que tiene La horda de fierro Y se las está guardando Sí Ahí va a meter Flechas Ahora sí Y bueno Ahí ha metido El barril Vamos a ver Que puede ser más daño Uy Este Charly Charly está Un rayo Y un tronco Y una flecha Para Llegarse la victoria Y bueno Esto ya es partida Para Charly Muy bien jugado Ahí mete Presión Castrol Para No le tire la torre Y bueno Ya está Un rayo Y A unas Flechas O A un tronco Y es partida Para él Y todavía Se 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 pone Para ahí Y ya sabe Que está Ganado Eso Listo Se lleva La partida Charly Y pone 1-0 Esto Y vamos a ver Castrol Que hace Si puede Remontar Esto Acabo de llegar Dice Que Esto Se llama Liga TCR Es una competición De Clash Royale Amigo Este Bueno Vamos a preguntar Los Vans 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 A quien le pregunté Ay ya no me acuerdo A quien le pregunté Primero Vamos a ver Vamos a ver Ok Van Charly Van Van Charly Van Charly Van Charly Y después Castrol Dice Buena Charly Y se acabo de llegar Que es esto Bueno chicos Hay siete Espectadores Espero y les está Agradando El video También la narración Que estoy haciendo Tal vez no sea el mejor Pero bueno Trato de transmitir Y llevar Este Al entendimiento Esto Y bueno Vamos a ver Dice No 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 Este Ok ahí está Héroe Muy bien Vamos a A ver Que banea A ver que banea Charly Porque le toca El primer Banear Vamos a ver Vamos a ver Cómo sigue esto Es que Esto Ya saben La primera vez Que compiten Y pues Ya deben De saber Bien Sobre esto Bueno Castrol Ya está Mandando Pero no No he visto Que ya Baneó Nadie Ha baneado Nada Ok Castrol Banea Infierno Igual Ha de venir Con no sé Con un Golen O con Sabueso de lava Ok También Banea Infierno Charly Ok Manda Castrol Vamos a pedir Partida De Castrol Mañana Mañana Creo que haré Directo A las 6 de la tarde Hora de México Y bueno Ha empezado La partida Vamos a ver Ya Y bueno Vamos a ver Ahora Si Castrol Puede Puede ganar Esta Para que se empate O realmente Charly Pone punto Y final Y pone 2 a 1 Esto Y bueno Ahí otra vez Charly Empieza Con su Teno Tito De 3 Creo que Trae el mismo Mazo No sé O venga Con un Sahueso Charly No viene Creo con el mismo Mazo Charly No sé Si lo Dijo La infierno Para Bueno Viene Y trae Sahueso Ese globo Va a llegar Puede tirar La torre Y Charly No defiende No sé Por qué Pero es que Ese globo Le está tirando La torre Y metió El dragón Infernal Muy bien Castrol Metiendo Ese dragón Infernal Bien pensado Buenas flechas También Y bueno Hombre No puede Va a hacer Nada Charly O sea Ni siquiera Llegó A tocar No si Tocó La torre Pero Casi Nada Ah no De hecho Esa ni la Tocó Tocó La Del otro Lado Y No sabría Decirte A qué hora En Salvador Este Solo te puedo decir Que es en México Tendrías que Checar tú No sé A qué hora Sean Acá Ahorita Son las 7 7 1 Y ya Puedes hacer La cuenta ¿No? A qué hora Sería Y bueno Ahí viene Charly Con el Globo Pero No sé Qué más Traiga Y bueno Vamos a ver Ahí mete El Subtú Chally Con Tawes Y luego Y no Ese El Dragón Infernal Está afectando Mucho La partida A Charly O sea No le está Dejando hacer Nada Y Ya también Fue un rayo Muy tarde Ya fue un rayo Muy tarde Y bueno Vamos a ver Cómo prosigue Todo esto Me ha mandado Ha metido Lo que es El Globo Con el Spirit Y muy bien Tirado las flechas Para eso Es el Spirit Y ese Globo Va a llegar No llegó Bueno Llegó una mala Es posible Bueno Ahí se le viene La Contra A Castro Ahí bien Tirada esa Lápida Para distraerla Y bueno Este Globo También no llega A ningún lado Ok Y como a qué hora A qué hora A qué hora Empecé O empecé A las 6 Pasadito a las 6 Hay como 6 y cuarto Por a esa hora Empecé Y bueno Charly Lamentablemente No está haciendo nada Con esto No pues Fue como 6 y cuarto Más o menos No sé Qué pasó Y bueno Vamos a ver Este Esto Se ha empatado Punto para Castro Desempate Vamos a hacer El desempate Vamos a preguntarle El Vans A Castro Aquí dice A qué hora Son las 6 Ahorita son Este 7-3 Aquí en México Ahí tendrías que checar A qué hora son Allá en Salvador Y ya Hacer la cuenta Pero esto fue Punto para Castro Y dice Y dice Y dice No, no, no Realmente aquí No importa Cada partida Puede ser El mismo Mazo Claro Por eso son los Vans Para que Pues modifiques Y eso Entonces estamos Preguntándole Ok Ha baneado Castro del Rayo Vamos a ver Qué banea Charly Ok Vamos a preguntarle Si Torre O Dragón Infernal Bueno chicos Gracias por esos 6 6 personas que están viendo Son poquitas Pero bueno Se las agradece Todo corazón Las que están viendo Y bueno Ok Torre infierno Y bueno Se viene La batalla decisiva Vamos a ver Qué más Nos presentan Ahora Yo creo que Castro viene Con El mismo Mazo A como Ok Correcto Y bueno Vamos a ver Este Cómo 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 prosigue Esta partida Bueno Ahí Charly Ya va con el globo Y Hasta ahora Ahí mete Lo que es El mago eléctrico Y yo creo que Va a meter El chabueso ahí No le resultó Muy efectivo A A Charly Entonces Vamos a ver Ahora Si lejos Funciona Uy Qué buena Horda Ahí Y parando Lo que es Uy Eso no va a llegar Llega nada más La explosión No llegó a impactar Y bueno Ahí metió Un buen tronco Charly Para eliminar Ese barril Y bueno Vamos a ver Cómo prosigue Esta partida Pero Es que Yo no sé Charly Por qué se fue Con el mismo Mazo Ya que Ese dragón Infernal Está arruinando Lo que es Su push Con el mago eléctrico O sea No deja hacer nada Entonces Vamos a ver Qué es lo que hace Charly Tiene que Plantear Más Mejor Su estrategia Porque no le está Funcionando Yo creo que Debería meter El sabueso Solo No sé Meter lo que es Un globo Por el otro lado Y tener las flechas Disponibles Para Una posible Horda Y por lo menos Ir dañando así La torre Porque no le está Dejando hacer nada Realmente Ahí le mete La horda Y ya Ahora no se la metió Pero no llega O sea Que no No llega A ningún lado Ahí viene La horda Y si le hizo Tira la flecha Pero tiene el tronco La misma Y bueno Llegó a impactar Una vez El mago eléctrico Y bueno Vamos a ver Cómo prosigue Todo esto Pero hasta ahora Tiene Bueno Están parejos De hecho Ha recibido Más daño Castrol Por las explosiones De ese glow Que han llegado A torre Nada más Pero no ha logrado Impactar ¿No? Vamos a Aquí ese tronco No le dio Sentido Y bueno Vamos a ver Qué más va a ser Ahí quemó Muchísimo el Ixir Castrol Ya metes Y va a meter Tu dragón infernal No sé Desde atrás Para que Vaya Ahorrando el Ixir Pero no Quema muchísimo el Ixir Y Charlie Debería de aprovechar eso Ya que está quemando Muchísimo el Ixir Y bueno Ahí están Esos higurritos Ahí dañando a ese Maduro eléctrico Y nada Ahora sí El error fue Eso De quemar mucho el Ixir Y no pudo Calcular la bondad Y la metal en él La perdida La partida La tenía muy controlada Pero yo digo Aquí el error fue Que quemó mucho el Ixir Y ya No pudo Defenderle De lo mejor Posible Entonces ya Charlie Se lleva La partida Y Zed Para Ixir Y esto Se pone 2 a 1 Vamos a ver Vamos a ver Quien viene Chicos Bueno ya tenemos 10 espectadores Bueno ya 8 Y bueno Este Si si Y bueno Vamos a ver Quien viene Quien viene de parte De Legion CR Y de Elite Clashers De Elite va Isaac Va Isaac Dice Dice Por algo No mandé Ok La vieja Confiable Dice Charlie Ok Y bueno Vamos a ver Quizás Pero De Legion No sé Quien va Dice Creo Dice Yo creo Que sí Ok Va Vamos a ver Creo que va Ignacio No sé Saludos Alclan mexican power Dice Vico De hecho Ahorita voy a dar Unas Unos pequeños detalles De mi clan Y ya Este Ok Ok Va Isaac Versus Versus Ignacio Y bueno Vamos a preguntar Los bands Bueno Vamos a ver Este Que banea Isaac Y vamos a ver También Que banea Ignacio Y buenos Chicos Espero Y les esté Agradando El directo No sé Si tienen Alguna Sugerencia Pueden Recomendarme Ahí Pueden hacerme Un comentario Y bueno Aquí se calentró Un poco El ambiente Pero bueno No pasa No pasa nada Chicos Recuerden que esto Recuerden que esto Nada más es un juego Es para divertirse Jugar A veces se pierde A veces se gana No siempre se puede ganar No son Siempre hay uno mejor Porque entonces Eso Sí Pero Isaac Ni sus luces Y bueno Este No sé si está Viendo lo que es El líder Bueno El capitán Del ejército CR Que tranquiliza Este Castrol No sé por qué Ok Va Santa Este No sé Los de Elite Clasher Si siempre está Atento Quien va Ok Está bien Pero Ok No sé Aquí Este De parte De Elite Clasher No veo Isaac Conectado Entonces no sé Si Si está bien Si es que No pregunto Es que Ya tenía la lista Pero me cambiaron Todo Entonces ya les Estaré Diciendo eso En el grupo de Whatsapp Que tenemos De capitanes Y bueno Chicos voy a preguntarle Donde está el capitán De legión Porque esto Se está haciendo Un desastre Y bueno De parte de Elite Clasher Tiene una excelente Organización Si Gracias Este Ok Soy yo El subcapitán Ok Yo Ok Va Master Versus Disculpen Disculpen chicos Por la demora Delite Delite Va Isaac Delite Va Isaac Pero es que Es que no Está izado O sea No ha baneado Le estoy preguntando El Vans Se está haciendo Un poquito Tardado Porque Ni uno se pone De acuerdo Ni Está Ni El otro equipo Se pone de acuerdo Ahí está De parte De Elite Clasher Le voy a decir A Héroe Porque Está haciendo Tardado Tenemos 10 Espectadores Disculpen Tardando Saludos Arcos Y bueno Ahorita viene Bueno pues Pongan otros Bueno Héroe Saludos Saludos Y bueno Vamos a ver Chicos Qué pasa Porque Estos no se apuran Y por eso Les pedí la lista Y me cambiaron Todo Les pido un poco De organización De parte También Delite Clasher Y de De Legión Cerro O sea Más organización Tener ya bien Todo Pues no se puede Estar modificando A cada rato ¿No? Dice Vamos Legión Con todo Sí Sí Entonces Necesito A Isaac Ya Bueno chicos Espero les esté Agradando el directo La verdad que Este enfrentamiento Lo esperaba Con ansia Ya que son Dos clanes Muy potentes Y yo Los he visto En su Nivel en juego Y presentan Un gran nivel Sí Entonces Vamos a ver O sea ¿Quién va De parte Ok Voy a preguntar ¿Quién va Yo? Ok Viene Oscar Oscar Viene por parte De Elite Clasher Y Ignacio Ok Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle El van A Oscar Yo creo Que se fue Por el baño Izat Porque ya nos Regresó Salud Muchísimo Saludos a Gaby Gracias por estar Viendo lo que es El directo Y ya tenemos 11 personas Ok Ivanea Torreinfierno Ignacio Gracias a todas Esas personas Que están aquí Viendo el directo Créanme que Trato de hacer Mi mejor esfuerzo En lo que es La narración Y pues Que sea algo Intendible ¿No? Ok Manel Peca Ok Ya nada más De que Acepte Ignacio La partida Y bueno Y veremos Que más Nos presenta Aquí está Adalice R Que es Youtuber Es uno De los que Me está ayudando Saludos a él Y pues Próximamente Lo tendré aquí En mi canal Ya que Anda de vacaciones Y no invitó Y bueno Ya empezó La partida Y bueno Ahí viene Ignacio Yo creo que Trae un Mind and Control No sé Es sin punto de vista Y ya Dorantes Trae un Trío de Mosqueteras O sea Eso está dicho Por las cartas Que Que ha demostrado Bueno Vamos a ver Que hace Ignacio Para parar Este Trío de Mosqueteras Ah no Trae Golem Me ha sorprendido Porque Trae Golem Yo pensé Que trae Trío de Mosqueteras Por las cartas Que había mostrado Pero bueno Vamos a ver Que hace Bueno aquí Gracias Javi Por decir Que te vieron Narrando Y bueno Vamos a ver Ahí Va a ser Daño Con este Golem Y bueno Llega el push De Ignacio Un saludo Un saludo Un saludo Globo Que es muy Conocible Muy bien Este mago eléctrico Para parar Yo creo que Hubiera tirado De ese mago eléctrico Este globo No va a llegar Y ese rayo Que tiró Oscar No sé Sin sentido Ese rayo No entendí La verdad Ese rayo De parte de Oscar Y bueno Ahí puso la lápida Para ir a ese mago eléctrico Muy bien Y ya ha sacado Lo que es Su otro recolector Y bueno Es que el problema Es que no lo está afectando Y ya le está tomando Ventaja De elixir Oscar Entonces no sé Ignacio Si le va a dejar Que tenga ese recolector Y bueno Ya ha metido El golem Y bueno Ahí mete Desahueso también Ignacio Y golem Metió Oscar Vamos a ver Que esto Es duelo de tanques Vamos a ver Que hace Oscar Para defender Ese Los abuelos Yo creo que También trae rayo Ignacio Es que Oscar Está tirando Un rayo De este Tal vez Es una Una buena Estrategia Ya que Está Tirando más Con el golem Y bueno Tal vez Le está sirviendo Pero bueno No lo hallo Lo más alto Y también Ignacio Tira un rayo Defensivo Bueno ahí Le viene el tronco De parte De Oscar Yo creo No tiro nada Bueno es que Ya también Tiene la torre Lo que es 7-8 de vida Ignacio Esto es partida Para Oscar No lo vi Con mucho sentido El rayo Que tiraba Pero bueno Ahora sí Bueno Pero ahí sí Lo dañó mucho La torre Oscar No entendí ¿Por qué hizo eso? Y ha dejado Que le empaten La partida Y bueno Que se le fue El internet No entiendo Realmente Que está pasando ahí Ha dejado Que le empaten La partida Y está quemando Muchísimo El Ixi O sea yo creo Que se le fue El internet Le ha hablado Su novia O le habló Su novio No sé Pero Es que ya no Está tirando nada O sea ya Ya dejó Que le hicieran La corona No entiendo Realmente Y bueno Esto va a ser Partida Para Esto va a ser Partida Para Legión CR Ok Punto Para Legión Ok Vamos a preguntar Van Vamos a preguntarle Van Ignacio Al ver El audio Va un poco Atrasado Ok Déjame checo Eso Déjame checo Eso Adalí Ah ok Ok Adalí Bueno Vamos a ver Que banea Este Ignacio Ok Mago Eléctrico Y vamos a Preguntarle A Óscar Elba Y bueno Hasta el momento Le regaló Una partida A Ignacio Y bueno Si Ignacio Le pone Se pone las pilas Puede Puede ganar Este set Y Poner estos Dos a dos Eh Este Ignacio Banea El nuevo Eléctrico Aquí vamos A apresurar Un poco A Óscar Para que Para que Vaníe Lo más rápido Posible Quiero gemas Yo también Quiero gemas De verdad Bueno Chicos Este Ahí Posteriormente Estaré Haciendo Unos Torneos Estén Atentos En mi canal De hecho Transmití Uno Pero pues Como todavía No hay mucha gente En lo que es mi canal Pues no se llenó Entonces tuve que cortar Vídeo Me puse Unas partidas En En ladr Y eso Y pues Me tuve que cortar Vídeo Porque no se llenaba Pero estén Atentos Ahí al canal Para que vean Bueno Aquí va Neola Torre Infierno Este Dorantes Y bueno Vamos Vamos a pedirle a Oscar Que mande partida Para que esto empiece Y bueno chicos Vamos a ver ahora Que mazos nos presentan No se si Oscar Dorantes Venga con el mismo mazo Ignacio O Ignacio también Pero bueno Vamos a ver Ya está empezando La partida Ya entramos Y bueno Ahí mete El recolector Lo que es Oscar Bueno Ahí mete También unos Esbirros Y unos esqueletillos Ignacio Y bueno Vamos a ver Ahí mete El mega esbirro Oscar Hasta ahorita No veo muy claro Que tengan los dos Yo creo que también Ignacio trae Un golem No se O estaba citando El recolector Si Trae un golem Creo que también Ignacio Y bueno Vamos a ver Que Que pasa Ahí viene el golem No tira nada Ignacio Nada más tira Un mega esbirro Ahí mete El bebé dragón Ahí le va El rayo Regaló Esos esqueletillos Un buen rayo También regaló Esos esbirros Y bueno Esto se le complicó A Ignacio Esto va a ser Torre para Ignacio Y bueno Vamos a ver Lamentablemente Creo que La ventaja Que tuvo Oscar Que tenían El ciclo El recolector Y Ignacio Y Ignacio Tuvo que ciclarlo Entonces ya no le dio La oportunidad La oportunidad A Ignacio De agarrar El más elixir Entonces ya Le mete rápidamente Oscar El otro golem Otra vez Eso sí No fue lo mejor Porque nada más Des aprovechó Ahí lo que fue Ocho delixir Y casi no hizo daño Bueno Lo que normalmente Hace un golem Pero bueno Ya que también Ignacio Ni ha tocado Apenas las torres Apenas las está tocando Y bueno Vamos a ver Si puede remontar Ignacio Si puede poner Lo que es el punto Para lo que es Legión CR Y bueno Un buen rayo Ahí Para quitar Ese Ese recolector Y bueno Vamos a ver Como prosigue Esta partida Yo creo que Oscar Va a meter el golem Y otra vez A comandor así Detrás del La torre rey Y bueno Vamos a ver Como prosigue esto Uff No fue Para mi punto de vista Un buen rayo Bueno Ahí metió El bebé dragón Ya eliminó Esos Espirros Ya metió El bebé dragón Ignacio Ahí creo Espíritu de hielo Y bueno Allá viene el golem Del otro lado Si no hace nada Ya Ya está defendiendo Lo que es Ignacio El golem Bueno Buen rayo Pero Yo creo que Esto es partida Para Oscar Ya esa es otra Torre para Oscar Y está listo Ni siquiera Ignacio llegó A tirar la torre Posterior yo creo que Va a tirar la otra Torre con rayo No sé Pero pues ya Este sec Se lo lleva Bueno esta partida Se la lleva Oscar Eh Ok Chicos Pasen Pasen por el Canal de aquí De De Heisen Dice que cumpleaños Y que Quisiera crecer su clan Pueden Ir a ver Su contenido Y Suscribirse No Vas tú Oscar Ya Baneó Ya baneó En ese rato Ignacio Y Oscar También baneó Ahora le toca Otra vez a Oscar Ok Baneó Infierno Ok Oscar ha baneado La torre infierno Y vamos a ver Que banea Ignacio Gole No No Es que este No sabe No sabe Que no se puede Banear tanque Porque es nuevo Ok Creo que Que ha baneado El bebé dragón Ha baneado El bebé dragón Ok Banear Banear Vamos a ver Si contesto Si Creo que No se Un buen Banear Un bebé dragón Pero bueno Ok Ya mandó Oscar Y solo le dije Que aceptara La partida Ignacio Y vamos a ver La partida Ahora Me tardó Un poquito En entrar Pero bueno Este Gracias a esas 10 personas Que nos están viendo Y bueno Vamos a ver Que más nos presentan Yo creo Que Oscar Viene con Gole No se Ah no Ha cambiado A un ciclo De montapuero Creo que trae Un lot Bay Si no mal estoy Y Ignacio Creo que viene Con Sabues Igual No se En mi punto De vista Ok Muy bien tirado Ese caballero Adivinando Ese Minero Bueno Pero no Recibió Daño Oscar Pero Ignacio Recibió Un poquito De daño Bueno Vamos a ver Como prosigue Estas partidas Realmente Están mostrando Un gran nivel Ahí tiran Unas arqueras Gabirro Hace daño Uff Que bien Tirado Ese mago Eléctrico Bueno Ahí tiró El minero Y ya está Haciendo daño Bueno Esto Se pone A favor De Ignacio Ahora Con 1600 1629 La torre De Oscar Y bueno Vamos a ver Como prosigue Esto Ahí mete La lápida Y los Pandillas De duendes La divide Para quitar Ese caballero Y no recibir Daño Y listo Bueno Vamos a ver Que hace Oscar Porque No ha podido Llegar la torre Bueno Ahí viene El peca Y vamos a ver Si Ignacio Mete el sabueso Si Mete el sabueso Y se acerca Al minuto Chicos Y vamos a ver Como prosigue Todo esto Si Y ahí divide A pandilla Lo que es Oscar Ahí mete Lo que es Un megasbirro Buenas flechas Y yo creo Que va a meter El mago eléctrico Con el peca No se Muy bien Tirado en la lápida Uff Que bien tirado Ese tronco Realmente Fue una buena elección Ese tronco Pero ahí si está Recibiendo mucho daño De parte de ese minero De Ignacio Muy bien tirado El mago eléctrico Pero ya tiene la torre Creo que estuvo mal Jugado Estuvo mal jugado De parte de De Ignacio Ya que no Hacía el pus De De lo que es Sabueso con globo Y bueno Punto para Elite Clasher Y esto se pone 3 a 1 Y ahora está A una partida Elite Clasher De llevarse De llevarse La victoria Ok Quien va Quien va de Y Ahora si va Isaac 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 Versus Master Creo Ok Si Va Isaac Versus Master Bueno Bueno aquí Ahorita si gana Lo que es Isaac Se lleva La victoria Elite Clasher Entonces Tiene una Gran ventaja Ahora Y no la puede Desaprovechar Isaac Mira ya Ya baneo El tronco La pena Le estaba Preguntando Isaac Y ya baneo El tronco Y vamos a Preguntarle Vamos a Preguntarle Van a Master Ok Baneo Mago Eléctrico Master Quiere Tres Minutos Isaac Más No manches Ya Se juega En el baño Y regresó Y ya Y ya Otra vez Quiere Tiempo Ya Amanda Isaac Bueno Vamos a Ver Si Si Mandais Allá Porque Esto Se está Tardando Mucho Y Yo Quiero Que Ya Termine Todo Esto No sé Cuanto Vaya En Transmisión Del Directo Bueno Ya Héroe Si No Juega Ahorita Le doy El Se A Legión Porque Pues Ya Perdió Mucho Tiempo Y Bueno Ahorita Todavía Pide Más Tiempo Entonces Esto Se está Alargando Mucho Por El Tal Isap Que No Se Apura Hacer Sus Cosas Anteriormente Ok Ok Ya Ha mandado Isap Se Se Motivó Yo Creo Se Enojó Porque No Les Di Chance Y Bueno Vamos A ver De Cómo Prosiguen Las Partidas Dice Dice Mi Novia Que Le Le Saludos A Viko Disculpe Y Bueno Vamos A ver Que Masos Nos Presenta Isap De Parte De Elite Clasher Y Master Viene Con Un Noble Con Gigante Noble Entonces Vamos A ver Cómo Prosigue Todo Esto Ahí Mete El Pekka Isap No Se Si Traiga Ariete O Con Que Vaya A Compañar Ese Pekka Bueno Ahí Metido Los Espiritos Para Dañar Y Muy Bien Ese Modo Eléctrico Para Matar Los Espirros Bueno Va Tira Una Bola De Juego También Buena Entre Comillas Porque Al Pekka No Le Hacen Nada Y Bueno Ahí Va Al Pekka Y Oye Ese Tronco Estuvo Mal O sea Creo Que Al Predecir Por Primera Vez Si Necesitas Ver Primero Las Cartas Del Rival Para Poder Predecir O Hacer Un Predic Y Y Bueno Vamos A Ver Qué Más Nos Qué Más Nos Presentan O Las Otras Cartas Que Traen El Part De Máster Bueno Ahí Trae El Mago Eléctrico Ok Buen Veneno No No Se Si Traiga Un Minero Este Isaac Ok Ya Ciclo El Gigante Noble Ahí Va A Meter El Pega Otra Vez Este Gigante Noble Va A Pegar Como Tres No Dos Y Ha Dañado Más La Torre Bueno Ahora Vamos A Ver Que Que Puso Monta Isaac Muy Bien Esa Pandilla Para Distraer Ese Pega Ahora Si Puede Tirar El Tronco Pero Se Dejó Uno Vivo Y Ya Con Eso Logró Acabar Con El Pega Y Hasta El Momento Tiene Más Daño Recibido Isaac Y Bueno Ahí Metió La Pandilla Para Distraer Ese Caballero Muy Bien Y Ese Caballero No Llegó A Ningulado Bueno Aquí Vamos A Ver Quien Sale Ganador En El Minuto Yo Creo Que Tiene Una Serie Ventaja Ya Que Jala Peca Pero El Problema Es Que También Master Jala Lo Que Es La Torre Infierno Entonces Si Tiene Problemas Bueno Ahí Va Dañando Lo Master Ahí Va La Valkyria Si Metió El Cementerio Y Bueno Ya Mete Lo Que Rápidamente Mete Ese Caballero Y La Pandilla Y Me Tuvo Que Meter El Mago El El Ya Que Recibió Un Congelación Y Congeló Todas Sus Tropas Bueno Ahora Si Tiene Un Poco Más Parejito Tiene La Ya La Tiene A 944 Y Bueno Vamos A Ver Cómo Prosigue Esto Vamos A Ver Si Zat Puede Remontar Ok Dice Que Zat Dice Adalí Que Zat Baneó El Mago Electro Ok Ahorita Checamos No Me Acuerdo La Verdad Si Si Lo Baneó Pues Tiene El Set Ganado No Se Preocupen Ya Nada Es Cuestión De Que Acabe La Partida Entonces Ok Entonces Zat Ha Perdido La Partida Lamentablemente Y Bueno Ya Deberían De Terminar Esto No Se Si No Se Dio Cuenta Lo Que Baneó No Lo Entiendo Entonces Vamos A Ver Como Quiere Ya Este Para Master Aunque Pierda Ya Está Una Bola De Fuego Master O Así No Se Ha Congelado Y Bueno Ahí Puede Tira Torre Pero Bueno Aún Así Ha Perdido Izat Porque Han Baneado El Mago Eléctrico Ok Dice Iño Bueno Es Partida Para Master Vamos A ver Vamos A Corregir Todo Eso Que Banearon El Mago Eléctrico Ok Es Que Escribieron Muchísimo Ok Baneó El Mago Eléctrico Ok Bans Bans Master Ah no Bans Master Disculpe Disculpe El Glitter Clash Acaba De Perder Una Una Partida Ha Regalado Bueno Ha Regalado Una Partida Pero Todavía Así Tiene Tiene La Ventaja De Que Va Al Marcador 3 1 Y Y bueno Vamos A ver Ok Quizás Banea Torre Infierno Este Chicos Ahí Vamos Vamos A decirle Que Acepte Y bueno De parte De De lo Que Es Este Master Baneó Cementerio Y Y se Ha Baneado Torre Infierno Vamos A ver Que nos Presentan Dislike Ahí Llegó Luffy Saludos Luffy Y Este Y bueno Vamos A ver Dice Espera Vamos A ver Si Puede Imponer Ahora Si Autoridad Isa Y Empatar Esto Y Si Saque Dice Que Banea Ya Ya Manden Chicos Ok Es Quizás Se Ha Comido Todo El Tiempo Vamos A ver Que Que Procidio Que Ya Mandó Master Realmente Les Pido A Los Chicos Que Estén Viendo De Ok Saludos Para Oscar Oscar Checa Ok Ya Empezó La Partida Vamos A Verla Y Bueno Vamos A Ver Uff Rápidamente Mete Master Caballero Y Globo Y Sal Metió Lo Que Fue Este Lo Que Fue La Choza De Barbaros Pero Muy Bien Ese Tornado Para Cambiar El Rumbo De Ese Globo Y Que Le Pegara Globo A La Choza Y No Llego A Ningun Lado De Se Globo Pero Ha Tirado La Choza Que Es Ventaja Para Pero Aún Así Tiene Isad Ventaja Del Elixir Entonces Vamos A Ver Cómo Cómo Prosigue Esta Partida Ahorita Ya Estás Recibiendo Isad Daño De Parte De Los Espíritus De Fuego Que Van Saliendo Del Horno Y Bueno Vamos A Ver Cómo Prosigue Todo Esto Y Bueno Ahí Metió Otra Vez La Choza Sacó Un Mago Eléctrico Las Arcaritas Van Por La Otra Línea Metió Un Caballero Para Defender Los Bárbaros Que Van Saliendo De Esa Chosa Y Ese Mago Eléctrico Ha Impactado Y Bueno Ahí Tiró Un Tronco Y Ya Metió El Globo Pero No Recuerda Que Tiene Lo Valkiria Valkiria Eliminar Esos Bárbaros Y Bueno Está Muy Parejo Eso Está Muy Parejo No Todavía No Se Se Puede Decidir A Simple Vista Quién Es El Hermanos Espíritus Y Las Aqueras Y Bueno Ahí Metió Globo Y Bueno Ahí Viene El Cohete De Itaco Para Tirar Ese Globo Muy Bien Defendido Pero Si Gastó Un Poquito Más Del Elixir Bueno Ahí Metió La Bola De Fuego No Le Veo Mucho Mucho Sentido El Mazo Y Sat Pero Bueno Ya Cambio Líneas Muy Bien Otra Vez El Horno Ahí Y Ahí Están Las Arqueritas Que No Van A Permitir Que Lleguen Montapuerco Bueno Vamos A ver Que Aún Así Pegó Uno El Montapuerco Bueno Ya Pone La Chosa De Bárbaros Esa Chosa De Bárbaros No Me Gusto Como La Puso Y Bueno Vamos A ver Que Sigue Todo Esto Y Ahí Va El Globo Y No Lo Desvía Ok Ha Desviado Ahora Sí Suscríbanse A Tu Canal Que Se Suscriban Ahí Tú También Estarás Subiendo Lo Que Es Sobre Esto De La Liga Y Bueno Ya Empiezan Los Puedes De Isaac Y Tira El Caballero Para Defender Esa Valkiria Y Que No Llega Torre Y Bueno Ahí Le Mete Los Bárbaros Y El Globo Vamos A ver Que Hace Para Defender Eso Isaac Bueno Ahí Mete Rápido El Mago Eléctrico A ver Si Puede Tirar Ahora Si La Choza Ahora Si Llega Ese Globo No No Llegó Nada Más Llega La Explosión Pero Bueno Ahí Va Ahí Va El Daño Que Le Vamos A Preguntar Les Van Isaac Bueno Me Acuerdo A Quien Le Pregunté Primero Bueno Le Pregunté Ok Si Van Isaac Pero Pero No Entiendo O Poco Cómo Iba Esto Así Ganó Ganó Este Master Ok Ni Estoy Alpenas No me Acuerdo Ok Va Baron Creo Que Dijo De Parte De Elite Clashers Y De Legión Quien Va Y Quien va De Legión Vamos Vamos A ver Chicos Si Ya Ya Ganado Master Ganó Master Y se Pone Esto 3 2 Si Realmente Legión Ahora Corre Compresión Ya Que Este Ya Que Si Pierde Ok Viene John Wow Ok Aaron Versus John Vamos A preguntarle El ban A John Vamos A preguntarle El ban A John Ok John Banea El rayo Vamos A preguntarle Al ban Zaron Y bueno Veremos Cómo Procigue Esta Partida Que Va A Estar Muy Interesantísimo Ya Que Viene Creo Que El Mejor Del Clan De De Legión CR Porque Lo He Visto En Que Tiene Muy Muchas Copas Está Muy Alto En Copas Entonces Creo Que Viene El Mejor De De Ellos Y Ok Mago Eléctrico Ok Manda John Y Ya Nada Más Esperemos Que Aceptaron Y Vamos A ver Cómo Prosigue Esto Qué Se Se Caído La Partida O Cómo No He Visto Se Ha Caído La Partida No No Puedo Ver La Partida O Ya Ya Estaba Compitiendo No Veo O sea No Puedo Ver La Partida O Qué Paso No 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 La Puedo Ver Se Buggeó Dicen Que Se Buggeó La Partida Ok Ya 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 Nos Metimos A ver La Partida Se Había Buggeado La Partida Disculpen Y Bueno Este Ya Este Está Ahí Este Con Un Main El Control Aarón Y Está Dañando Mucho La Torre De De John Eh No Saben Que Bueno Vamos Ahí Este Métete A Métete A Verlos Del Clan Para Que Puedas Ver La Partida Métete A Ver El Métete A Ver El Las Personas Que Están En El Clan Y Ahí Puedes Ver Partida Y Bueno Vamos A Ver Este Mete Un Tronco Para Defender Aarón Ese Barril Y Bueno Vamos A Ver Cómo Prosigue Esto Si Es Que No Me Está Escuchando No Sé Tienes Que Meterte Al A La Lista De Amigos De Los Del Clan Que Están En El Clan Para Poder Ver La Partida Porque Se Buggeó Entonces Vamos A Ver Cómo Cómo Sigue Esto Ella Lamentablemente Bueno Ya 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 Ha Metido Ok Chicos Vamos Ahí Pone Un Horno Ahí Tira Un Mago Eléctrico Para Defender Es Esos Espíritus De Fuego No Sé Si Disculpe La Gente Va Bien El Video Hablando Sobre La Narración No Sé Si Está Bien Bueno Ahí Metió Un Montapuerco Para Ir Dañando Pero Bueno Creo Que Va A Ser Partida Para Arón Ya Que Tiene Lo Que Es Ya La Torre Tirada De John Y Bueno Ha Tirado Ok O sea Es Que Que Está Haciendo John O sea Tira La Bola De Fuego Para Los Esbirros Está Tirando Todo Mal Dice No 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 Isad Disculpa Es que Ya Te habías Tomado Mucho Tiempo Lo Siento Te Esperamos Mucho Tiempo O sea También O sea Tienes Que Ser Justo Todo Se hace A lo Justo Porque No Le Dimos Los Mimos Tiempo Al Rival Entonces Vamos A ver Como Proigue Esto Yo Creo Que Ya Esto Es Partida Para Arón Y Bueno Vamos A ver Ya Esto Es Partida Para Arón Muy Bien Jugado De Parte De Arón Tenía El Mind Control Con Pekka Y Listo Es Partida Para Arón Y Bueno Ahorita Se Pone Punto Para Arón Y Bueno Vamos A ver Que Ahora Que Le Pregunta A Arón Muy Bien Jugado De Parte De Ahorita Tiene Un Gran Dominio Con Con Ese Mazo Y Bueno Vamos A ver Vamos A ver Aarón Que Banea Ya Que Tiene Ahora Con Que Gana Una Victoria Ok Saludos Marcos Y Bueno Vamos A ver Que Banea Ok Aarón Banea La Princesa Yo Pensé Que Que John Iba A Mostrar Otro Este No 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 Más 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 calidad De juego Ya Por Sus Copas Ok Aarón Este John Banea El rayo Y Y bueno Trae Trae Un Máin En Contro Otra Vez Y Ha Metido Ahí También El Mago Elegre Con Aarón Y bueno Ha Ganado Su Mago Elegre Porque Lo Está Apoyando La Torre De Arqueras Bueno Ha Eliminado Bien Ese Esas Tropas Y Bueno Ha Metido El Lanzarrocas Creo Que También Es Un Buen Conte No Sé Con Que Más Nos Venga Yo No Sé Si Trae Un Cementerio No Sabría Decir Tenía Que Ver Dice Bueno Ahí Se Está Precipitando Ahí En Chat Y Bueno Yo Creo Que Lo Hice A Lo Justo Yo Les Pido Una Disculpa El Clasher Pero Lo Hice A Lo Justo Y Bueno Ahí Viene Lo Que Bueno Podríamos Decir Que Está Aquí A 556 La Torre A Favor De John Entonces Vamos A ver Que Puede Hacer Aarón Para Contrarretar Este Ataque Ya Que Se Metió El Bolero Y Si Le Está Molestando Mucho Esta Tropa Yo Creo Que Debería Meterle El P. No Sé Ya Que Ese Es Único Tanque Poder Se Podría Decir Entre Comillas Si Ha Metido El P. Ahora Si Como Pensaba Y Bueno Vamos A Ver Cómo Sigue Todo Esto Bueno Ahí Mete El Minero El Problema Es Que Aarón Ya No Tiene O Tiene Otra Tropa Que Puede Ser Mucho A Ese P. Pero Aún Así Ha Logrado Eliminar El P. Pero Recibió Mucho Daño De Parte De Ese Minero Que Le Ha Dejado La Torre 1476 Y Bueno Vamos A Ver Qué Pasa Bueno Chicos Este Vamos A Ir Viendo Cómo Procede Esta Partida Está Quemando Un Elixir Este Aarón Que Un Poquito Y Bueno Ahí Mete El Veneno Para Quitar Ese Horno Ha Cambiado El Horno Y Bueno Vamos A Ver Cómo Procede Esta Partida Creo Que John Se Puede Llevar Esta Partida Estaría Muy Bueno Ver Un Empate Ver Quién Juega El Desempate Ha Mostrado Gran Nivel Los Dos Equipos Algunos Dos Personas Con Algunos Problemas De Internet Pero No De Eso Suele Pasar Yo Creo Que Si Va A Ser Partida Para John Esto Está Resuelto Chicos No Tiene Nada Que Hacer Ahora Si Aarón Ahora Si Le Puso Un Buen Ponte John Un Cementero Ya Que Le Va Costar Bueno Vamos A ver Se Ha Perdido Esta Partida Y Se Ha Empatado El Marcador Chicos John Pone Autoridad Por Parte De Legión CR Y Empata Esto Ok Vamos De Punto Para Para Aarón Vamos A Ir El Desempate Vamos A Preguntarle El Vance A John Y Aarón También Y Si Eh Isaac Abraham Ese Es Luffy Bueno Chicos No 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 Precipiten Bueno John Sigue Baneando El Rayo No Cambia De De Carta Y Bueno Vamos A ver Cómo Prosigue Todo Esto Ok Aarón Aarón Banea la Torre Infierno No Se Vaya Venir Con Un Sagueso Torre Inferior Quiso poner Torre Infierno Yo Yo Pero Bueno Se Quiero Ok Manda Aarón Bueno Chicos Esto Está Muy Entretenido La Verdad Ha Mostrado Buen Nivel Los Dos Y Bueno Vamos A ver Qué Es Lo Que Pasa Y Cómo Prosigue Esto Y Esto Ya Empezado Empezó La Partida Chicos Bueno Vamos A ver Qué Más Nos Presentan Ahora Si Un Saludito Para Estas Diez Personas Que Nos Están Viendo Se Les Agradece De Corazón Que Estén En El Directo Y Bueno Vamos A ver John Viene Con Un Caballero Y Esqueletillos Y Aarón Dividió Arqueras Aarón Mete Gigante Y John Mete Bebé Dragón Y Lanzarrocas Pero Es Que Uy Este Cementerio Le va A Tirar La Torre Uy Logró Defender Apenas Ese Cementerio Pero No Hombre Esto Ya Tiene La Partida John Este Aarón O sea Nada Más Es Cuestión De Que Defienda Ya Que John Se Precipitó A Tirar Muchas Tropas Y Llegó A Se Quedó Sin El Ixil Y No Pudo Defender Ese Cementerio Esto Le Va A Costar Cargo A John No Se Por Que Gastó Tanta Tanto Elixil Nada Más Para Defender Un Gigante Y Bueno Ahí Viene También Un Cementerio De Parte De John Y Bueno Ahí Tiene Las Alqueritas Es Un Buen Counter Para Ese Cementerio Y Bueno Va A Estar Difícil De Que John Remonte O sea John Tiene Que Pero Lo Estoy Viendo Muy Difícil Esto Ya Que Aaron Tiene Lo Que Es A 300 No Ese Gigante Va A Tirar La Torre Otro Si Listo Ese Gigan Tira La Torre Y Bueno Esto Ya Lo Tiene Aaron O sea No Tiene Que Dejar Que Irse De Las Manos Tiene Que Defender Bien Y Ir Atacando Poco A Poco La Otra Torre Por Si Le Llega Montar Un Push Fuerte Lo Que Es John Pues Ya Tenga Lo Que Es Dañada La Torre Izquierda Entonces Ahí Viene El Push De John Ahí Viene El Cementerio Y Bueno Esperemos Que Pueda Defender Eso Bien Lo Entiendo Yo Diría Que Debería Hacerlo Hacerlo Defender Y Que No Le Monte Su Push Y Porque Ahí Se Lo Está Montando Y Bueno Vamos A Ver Si Logra Defender Con Pues Con Éxito Todo Este Cementerio Que Viene Y Bueno Ya Tiene La Torre 706 Y Bueno Ahí Viene El Cementerio De Aarón Muy Bien Esperó El Momento Indicado Para Poder Hacer Lo Que Es Esta Victoria Y Bueno Si Puedo Hacer Algo Aquí Yo No No Hacer Nada Ok Esto Es Partida Y Victoria Para Elite Clasher Muy Bien Jugado De Parte De Todos La Verdad Que Presentaron Un Gran Nivel Pero Elite Clasher Puso Su Autoridad Y Ha Logrado La Victoria Para Su Clan Muy Bien Chicos Este Quería Comentarles Que Hice Bueno En Mi Clan Se Quiere Hacer Talk Necesito Gente Estamos Reclutando Gente De 3000 Copas Para Arriba Los Que Quieran Entrar Muchos Son De Los Clanes Que Están Aquí Compitiendo Eso Se Le Agradece Pero Los Quieran Entrar A Mi Clan Necesitamos De 3000 A 4000 Copas Queremos Buscar Un Clan Talk Por Lo Menos Estar En Los Los Ocientos Del México Y Bueno Buscamos Eso Y Requeremos Gente Ok Vamos A Poner Felicidades Bien Jugado Ok Bueno Chicos Yo creo Que Hasta Aquí Quedaría El Video Saludos Para El Clan Elite Clases Saludos Para Legión Saludos Para La Gente De Costa Rica Que Está Viéndonos Saludos Para Mi Youtuber Que Está Aquí Viendo También Se La De La Manera Más Atenta A Los Chicos Que No Tengan Clan O Que Quieran Un Clan Este Pues Mi Clan Está Abierto En Las Puertas Buscamos Gente Como Les Digo De De 3000 A 4000 Y Bueno Este Le Voy A pedir Un Favor A Lo Que Es No Se Quien Está De Elite Clash Hirviendo Le Pido Que Hable con Isaac Que Que Se comporte Porque Si Está Mal Y Si No Lo Van A Tener Que Saca De Diga Si Sigue Así Entonces Les Pido Que Por Favor Tranquilícenlo Solo fue Una Partida La Que Perdió Además Fue Algo Justo Entonces Chicos Bueno Hasta Aquí Quedaría Este Video No Olviden Lo Que Es Suscribirse Darle Like Chicos Adiós